Tenía muy bien, ya segundo el tiempo Valer 19 minutos, ahí está, ahí está, ahí lo hago, a festejarlo ahí, muy bueno, muy buen festejo a la gente de Peñarol La repetición entonces El gol de Valer, 19 minutos del complemento, el equipo de Gallardo que se ponía arriba en el marcador 2 por 1 y seguía aumentando, ahora de esta manera, a través del propio Valer 3 a 1 Y victoria que estaba prácticamente asegurada para el equipo de Barrio Villarosa